Otro viaje sin escalas y llegar de madrugada, otro aeropuerto, otra ciudad y vagar hasta encontrarte y un abrazo en otra parte y otra forma de mirarte desde acá. Otro amanecer delante, otra mano en el volante, otro mapa, otra habitación de hotel otro rostro en el espejo y un llamado desde lejos, otros muebles, otra letra en el papel pero tus ojos van conmigo a todas partes pero tu rostro sigue mirándome y tu sonrisa es imposible de olvidarse y tus besos indelebles en mi piel Acompañándome Siempre estás contigo acompañándome Acompañándome Siempre estás contigo acompañándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!